Airbnb, ¿qué es y cómo funciona? Viajar es cada vez una parte más importante de la vida de la mayoría de las personas en el mundo, por lo que en torno a esta actividad se han creado múltiples oportunidades económicas. Una de estas oportunidades es Airbnb, que te permite rentar tu casa como hospedaje vacacional. ¿Pero qué es Airbnb y cómo funciona? Presta mucha atención a este video para que lo descubras. ¿Qué es Airbnb? Primero que nada, este es un portal de internet en el que se proporcionan hospedajes para los turistas. La misma sirve para proporcionar a viajeros de todo el mundo el espacio que quieras. La idea nació en el 2018 de la mente de tres diseñadores que compartían departamento en California. Uno de ellos tuvo que mudarse por la imposibilidad de pagar la renta y los otros dos decidieron rentar el espacio que queda a turistas. Esta idea ha cambiado la vida de millones de personas en el mundo. Por un lado, los viajeros han encontrado una excelente alternativa a los hoteles y ahora tienen millones de opciones de hospedaje para todos los gustos y presupuestos. Y millones de personas han encontrado en Airbnb una manera de generar ingresos extras que le ha servido para mejorar su vida. ¿Cómo funciona Airbnb? El funcionamiento es diferente dependiendo de si lo usa un anfitrión o un huésped. Por lo tanto, explicaremos ambos casos. En ambos casos, las personas deben registrarse en la plataforma, la cual pueden usar desde la aplicación móvil o en la página web. En ambos casos, el proceso es muy intuitivo, por lo que seguro que no tendrás complicaciones. En el caso del anfitrión, este debe cumplir con las regulaciones que establece la página para los hospedajes. La idea es que se ofrezca un espacio cómodo y la calidad a los huéspedes. Además, debes publicar tu espacio. Es importante que uses fotos que llamen la atención de los clientes. Se debe establecer un precio que sea competitivo, pero que te permita cubrir con todos los gastos ocasionales. El pago del hospedaje se realiza por medio de Airbnb del total del servicio ofrecido. El portal se quedará con el 3% del pago a modo de comisión. Ahora, cuando se usa la plataforma como cliente, este puede filtrar su búsqueda por lugar o por características del alojamiento. Al encontrar un alojamiento que te guste, puedes realizar preguntas al anfitrión. Al alquiler, para lo cual debes pagar por adelantado al menos el 50% del mismo. El resto se debe pagar al menos 24 horas antes de llegar al hospedaje. En conclusión, no cabe duda de que Airbnb es una de las aplicaciones que más éxito ha tenido en los últimos años. Además, ha cambiado la forma en la que viajamos y también la forma en la que usamos los espacios de nuestras viviendas. Esperamos que este video haya sido de mucha ayuda para ti. Si es así, no olvides dejar un buen like y suscribirte para recibir más contenido. Nos vemos en una próxima ocasión.